11 y 45 de la mañana el jefe de USAR, el comandante Claudio Sáenz ha informado el hallazgo del cadáver del señor Pedro Huerto Garrido, Martín Huerto Garrido que se encuentra con un bloque de cemento sobre su cabeza lo cual da un indicativo luego que inicie la investigación policial que ha sido una muerte instantánea al momento que se ha producido el derrumbe el grupo USAR, el cuerpo de bomberos está haciendo la remoción de escombros para dejar el cuerpo liberado y el fiscal pueda venir a hacer su trabajo de levantamiento que corresponde para luego evacuarlo y ya pueda ser retirado del lugar donde se encuentra estamos en estos momentos, vamos a acercarnos a poderles comunicar y poder cerrar este tema que ustedes han sido testigos que el trabajo ha sido incansable, ha sido minuto a minuto se ha escarbado con las manos todo lo que se ha podido hacer se han sacado más de dos toneladas de bloques de adobe de piedras y todo lo que ustedes han visto que se ha retirado gracias a la llamada se ha podido observar que en el lugar que nos indicaron el día de ayer a las 8 de la noche ha sido el lugar donde lo hemos encontrado a las coordenadas que dieron exactas donde lo vieron la última vez que él cayó él se encuentra en el centro del sótano, prácticamente a dos metros y medio de profundidad donde se ha tenido que escarbar lo que ustedes han visto más de dos y medio, tres toneladas de bloques de adobe el resto de todo lo que es la quincha y sobre la base de una loza que les íbamos informando se ha abierto, que ha estado a cargo del grupo Usar Perú, del cuerpo de bomberos se ha abierto esa loza, se ha escarbado y se ha podido encontrar en primera instancia su cabeza y ya luego poco a poco se ha ido avanzando hasta poder tener el cuerpo identificado vamos a esperar que la policía que ya tiene a cargo la intervención comunique al fiscal y el grupo Usar va en estos momentos a liberar a tratar de liberar este bloque de cemento muy grande lo vuelvo a repetir, para que de alguna forma el fiscal tenga la facilidad de identificar el cuerpo y proceder al levantamiento mire, las vibraciones que pueden dar los sensores pueden ser de diferentes formas puede ser un roedor, puede ser cualquier situación que haya podido desplazarse en el momento que se han hecho las pruebas pero desde las 9 de la mañana se dejaba de sentir desde muchas horas no se podía percibir ya es un tema que la ciencia con la tecnología tienen que definirlo si funciona o no funciona desde el lugar de la emergencia el 982 de la avenida Bancay nos encontramos ya en la parte final de la operación de rescate que culmina con el hallazgo del cuerpo del obrero que quedara atrapado en este derrumbe ocurrido el día sábado y que movilizó a más de 100 efectivos del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú así como al grupo Usar cantidad de bomberos pertenecientes a la cuarta comandancia departamental Lima Centro la Intendencia Nacional de Bomberos encabezada por el brigadier mayor CBT Luis Ponce de la Jara y quien también es bombero voluntario ha brindado un apoyo importante Comandante, ¿cuál es el apoyo que ha brindado la Intendencia en esta emergencia? Bueno, apenas se produjo la emergencia estamos en coordinación y es así que nuestro grupo de avanzada inmediatamente se constituyó en el lugar para nosotros poder inmediatamente dar todo el apoyo logístico es así que le estamos brindando la respectiva alimentación desayuno, almuerzo y comida a todos los integrantes del cuerpo de bomberos igual el abastecimiento de combustible los rehidratantes y todo esto para que puedan cumplir la misión sin ningún costatiempo Este apoyo logístico ha sido permanente y oportuno por parte de la Intendencia Efectivamente, uno está acá a 72 horas y bueno, a las 24 horas del día dando el respetivo apoyo y soporte a todos los miembros del cuerpo ¿Qué es lo que se viene después, Comandante en cuanto ya al soporte que debe brindar la Intendencia a los bomberos voluntarios? Bueno, hemos observado el trabajo que está realizando el grupo USAR felicitar al grupo y ver una serie de necesidades también que se tiene para mejorar el trabajo de ellos Entonces, justo nos vamos a buscar ellos vamos a tener una reunión con el que se usar para ver las necesidades urgentes y de esa manera tratar de proveerlos para que en futuras emergencias puedan desempeñarse mucho mejor que cada uno Hay grupos USAR en varias regiones de nuestro país y tenemos entendido que en TACNA por ejemplo se va a hacer la entrega de una unidad precisamente para fortalecer la capacidad de respuesta USAR en esa zona del Perú a cargo de la Intendencia Así es, el fin de mes estamos entregando una camioneta completamente equipada para el grupo USAR de TACNA para que en caso que se suscite algún tipo de emergencia de este tipo pueda contar con todos los equipos correspondientes y brindar la respectiva ayuda a quien lo necesite ¿Cuáles son los principales equipos que componen esta camioneta que se está enviando a TACNA para reforzar el grupo USAR de esa zona fronteriza? Bueno, están yendo sogas están yendo mototrasadoras están yendo también un drone también martillos hidráulicos y una serie de herramientas las cuales hay mucha necesidad en caso de una emergencia para que esto pueda hacer mucho más fácil el trabajo a los bomberos y se pueda rescatar a las personas que quieren atraparse en cualquier silencio ¿Va a continuar este apoyo logístico en esta u otras emergencias más? Por supuesto siempre la intendencia está para eso ha sido creada para servir a los bomberos y nosotros personalmente también supervisamos eso para que se cumplan los objetivos Muy bien, estuvimos con el brigadier mayor Luis Ponce de la Jara que también se encuentra aquí en este escenario de la emergencia de la avenida Abancay ya se ha reportado el hallazgo del cuerpo del obrero los bomberos voluntarios están trabajando desde el día lunes y han sido abastecidos por la Intendencia Nacional de Bomberos con alimentos los refrigerios necesarios para mantener el esfuerzo más de 100 bomberos han estado trabajando aquí en estos tres días prácticamente dos días y medio casi tres porque se considera que el día sábado también hubo una participación en la primera fase de esta emergencia también se han dotado de combustible a las unidades móviles que se han desplazado en el reforzamiento a este contingente que ha estado presente y se tiene una información muy importante que es el equipamiento con un vehículo especializado usar para los bomberos voluntarios de la región Tangna así que estamos dentro de esta emergencia está por culminar lamentablemente llega a su fin con el hallazgo de este obrero que cayera atrapado durante el derrumbe de esta edificación acá en el 982 de la avenida Bancay la labor del cuerpo bombero ha sido permanente desde el primer momento inclusive con turnos y rotándose el personal las 24 horas hasta lograr el éxito en la misión que es nunca abandonar a una víctima que está atrapada en un lugar colapsado o en un lugar en peligro en un lugar en una emergencia un incendio una vez más el cuerpo de bomberos haciendo honor a su lema Dios Patria Humanidad se encuentra con este resultado se esperaba algo mejor sin embargo ya la dificultad y complejidad de esta emergencia auguraba un resultado como el que se ha presentado porque son toneladas de rocas toneladas de madera ladrillos sadoes lo que se precipitaron el sábado sobre este desdichado obrero que quedó pues atrapado durante todos estos días el cuerpo de bomberos a través del grupo USA desplegó sus canes entrenados en búsqueda de rescate canes especializados y entrenados por el equipo K9 igualmente desplegó a todo su equipamiento de búsqueda todo su equipamiento pesado con rotomartillos mototrozadoras equipos de búsqueda de video equipos consensores para escuchar en las profundidades de este lugar se desplegaron también las carpas para el descanso del personal se tiene grupos de retén grupos que se han ido turnando en este escenario tan complejo donde una vez más el cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú culmina una labor de días en esta emergencia vamos a volver en cualquier momento vamos a vamos a escuchar al brigadier mayor Claudio Sáenz que también está dando declaraciones a respecto sobre la parte operativa ¿cómo se manejó esta emergencia? las condiciones de búsqueda y localización han sido sumamente complejas con un riesgo y un nivel de exposición muy importante entonces al utilizar otro tipo de equipos de potencia otro tipo de materiales podríamos generar vibración que podría haber generado un segundo colapso donde hubiera comprometido inclusive la vida de los rescatistas entonces el trabajo que se ha hecho ha sido sumamente intenso de muchísimo detalle con bastante cuidado y observando todos los parámetros y procedimientos de control y seguridad de nuestro personal ahora bien claro todavía tiene que tener el mismo cuidado porque si bien ya la persona está en el hospital todavía vamos a volver en cualquier momento con este enlace en vivo desde el escenario de la cuadra 9 de la avenida Bancay finalizan las operaciones de rescate del cuerpo general de bomberos voluntarios de Perú en esta emergencia por derrumbe por colapso estructural de una vivienda en un lugar donde aparentemente se realizaban obras de infraestructura sin la autorización y las medidas del caso ya las autoridades del sector van a encargarse de analizar cuáles fueron los los motivos que generaron esta situación y en cualquier momento vamos a regresar con este enlace la audiencia y la audiencia de la audiencia la audiencia y no 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 no